Buenas noches, sabéis que... La mirada de vez en cuando, en ocasiones, algunas veces, se convierte en una mirada más femenina de lo habitual. Y es que de vez en cuando traemos simplemente contertulios femeninos, mujeres. No lo hacemos porque estemos reivindicando nada en especial, sino simplemente porque es una parte de la sociedad como cualquiera de nosotros. Y entonces, pues, su opinión es válida. Normalmente tienen unas opiniones distintas a las del hombre, en muchos aspectos. Yo creo que son más organizadas, más constantes, más perseverantes. Y tienen unas visiones distintas de los problemas que atañen a la sociedad, a la familia y, fundamentalmente, a la ciudadanía. Y para eso hoy hemos traído a cuatro mujeres que son habituales en estos programas que hacemos. Más femeninos, como son Carmen. Buenas noches. Marina, buenas noches. Buenas noches. Tranquila con los nervios, porque ya ha venido varias veces. Además, encantada estar aquí con vosotras. Herminia, buenas noches. Buenas noches. Silvia, buenas noches. Buenas noches. No os traigo porque seáis del género femenino, porque seáis mujeres, porque siempre hablamos prácticamente en todos los programas de radio, de televisión, a niveles locales, regionales o generalistas. Es muy normal incidir casi siempre en los mismos temas. Temas, algunos, que no debemos olvidar en ningún momento, como es la violencia de género, que, desgraciadamente, el año 2017 ha empezado peor que el 2016. Y es un tema que nunca debemos abandonar ni vamos a abandonar. Y que hay que luchar contra la violencia de género, no desde el aspecto femenino, sino desde el aspecto de personas. Y, bueno, todos hemos recibido las tristes noticias de estos últimos días, con la muerte de algunas mujeres, varias mujeres, en estas últimas fechas. Vamos a hablar de la violencia de género para empezar, para después pasar a temas más generalistas, como puede ser la educación, la salud, los desahucios, etcétera, etcétera. Hay una ley, y se han llegado a determinados acuerdos entre distintos partidos políticos para la lucha contra la violencia de género. Pero, desde la perspectiva muy personal, muy personal, yo creo que no surte casi ningún efecto. No digo que no se esté luchando, pero surte pocos efectos. Hay quien se escuda diciendo que si no hay denuncia es imposible luchar contra la violencia de género. Hay quien dice, desgraciadamente, en unos extractos de la sociedad, de que conocemos muchos casos, porque ahora se le da publicidad, pero que ha sucedido siempre. Y que los medios de comunicación lo sacan continuamente. Y, por último, no creo que las distintas administraciones, y no las estoy acusando de despreocuparse, pero no creo que de verdad se esté poniendo toda la carne en el azador. Desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de las mujeres, que son las que sufren la violencia de género, Carmen, ¿crees que tenemos encauzado el problema para llegar a buen puerto? Porque esto no es de hoy para mañana. No puede estar encauzada cuando en esta semana han asesinado a tres mujeres. Desde el momento que estamos a 19 de enero y hay cinco asesinadas, no están encauzadas, eso lo tenemos claro. Encauzadas no están, siguen. Esta mañana hablábamos Marina y yo, y decíamos, tenemos que aprender a cambiar los términos. No están asesinando a mujeres, nos están asesinando. Yo creo que eso tenemos que empezar a decirlo, ¿no? No están asesinando, sino nos están asesinando. 19 días, cinco mujeres no están encauzadas, eso lo tenemos claro. Entonces, no se está llevando a ningún sitio. Ahora mismo no. Hombre, yo creo que esto es una lacra, vamos, social, ¿no? Y yo creo que la sociedad no está preparada para determinados temas y, bueno. ¿No se ha involucrado a la sociedad desde este punto de vista? Como veis que el sistema de por sí genera determinados roles, ¿no? Femeninos y masculinos que son gémenes después de la propia violencia de género, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema, aparte de la ley, ¿no? Que además la ley no tiene financiación, pero bueno. Bueno, es muy importante el tema de la coeducación, ¿no? En los centros educativos, ¿no? Que son los que están, de alguna manera, siendo germen de esa violencia, ¿no? Y además es una violencia machista, ¿no? La sociedad, yo creo que, bueno... Hay un juez que se llamaba Antonio, ¿no? No tengo para qué punto. Antonio Sala, el magistrado del Supremo, que hizo unas declaraciones que cuestionaba el machismo como causa de la violencia de género. Ese es el de la moto que iba bebido, ¿no? Exactamente. El que en los tuits, ¿no? Entonces, cuando un juez, un magistrado del Supremo, dice eso, aquí está pasando algo en esta sociedad, ¿no? Yo creo que hay un problema bastante grave. Herminia. Bueno, yo pienso que... Os podéis interrumpir, ¿eh? Yo pienso que el problema social existe y que la ley no llega a la raíz del problema. La ley está enfocada simplemente en, principalmente, en aportar recursos o intentar paliar un daño cuando ya está producido. Y además, como decían las compañeras, con una financiación muy escasa. Los recursos no llegan a todas las mujeres. Son pocos los recursos que hay. Y una víctima de violencia de género no es igual en una zona rural que en una zona urbana. Y lo que podríamos acabar con la violencia es a través de ir a por las causas que la genera. Y eso significa modificar las estructuras de los sistemas culturales, educativos, económicos. Es decir, la estructura de la sociedad general. Es decir, la estructura de la sociedad general. Y eso no se está haciendo. Y seguimos generando organizaciones que pueden ser muy de izquierdas, que pueden ser muy feministas, que pueden ser muy... Pero siempre hay una causa por la que seguimos siendo subsidiarias del sistema endocéntrico y partidarcal que está instaurado y que no somos capaces de moverle los cimientos. Silvia. Sí, bueno, la ley evidentemente fue un antes y un después, ¿no? De alguna manera, la elaboración de la ley puso sobre la mesa un problema que hasta no hace muchos años, pues, parecía que, como hablábamos en otras ocasiones, todo el mundo miraba hacia un lado, todo se ceñía al ámbito doméstico, no se podía intervenir en él de manera pública. Y, bueno, evidentemente, como comento, la ley fue un antes y un después, pero a la ley le faltan recursos, a la ley le falta otro tipo de abordaje. Y, bueno, aquí la carga cultural, ¿vale? Tenemos leyes que vemos que no están funcionando como debieran y, bueno, vamos a ir a la raíz del problema, ¿no? Aquí hay un tema cultural importantísimo. Y hablamos de los asesinatos, hablamos de cinco mujeres asesinadas este año, pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de este gran problema. Entonces, bueno, estamos hartas de salir a la calle, estamos hartas de decir que hay que seguir haciendo cosas, que hay que abordar el problema desde la raíz. Y, bueno, ya está bien, ya está bien. Se pidió un pacto de Estado y… Sí, pero, perdona, Carmen, hablamos, por ejemplo, por lo que comentan algunas personas, vamos, yo he hablado de este tema con algunos y algunas, y todo el mundo llega a una conclusión, que no es la básica, pero una conclusión, digamos, de cara al exterior muy publicitada, y es las leyes de alejamiento, ¿no? O las condenas de orden de protección o sentencias en las cuales está incluida un alejamiento de una persona, de un hombre hacia una mujer. Pero, todos decimos los mismos, o sea, ¿de qué sirve una ley de alejamiento de 500 metros? 200. No. Pero se pone 100 metros. Sí, o 300, de qué sirve. Sí, pero fíjate. ¿De qué sirve si la persona que tiene la intención de matar, porque tú le pongas una ley de alejamiento, es que es imposible tener un policía para cada persona que denuncie? Sí, pero fíjate, yo cuando venía para acá, cuando otras veces hemos hablado de violencia de género, yo creo que estos programas deben servir para la mujer que está en su casa, y hay muchas que no saben ni siquiera que están sufriendo violencia de género, ni siquiera se dan cuenta de lo que están sufriendo. A mí me ha llegado esta semana, la semana pasada, una chica que venía con un problema laboral porque quería el traslado a Granada. Cuando empieza a contar, se quiere ir a Granada porque el marido cada vez que llega con dos copas le paga una paliza. Y ella ve que la única forma es el traslado, la empresa no se lo dan, bueno, ya parece que sí lo han incausado. Pero ella dice que hasta que no fue al médico, vamos, con una paliza, realmente ella no pensaba que estaba sufriendo violencia de género. Ella no lo pensaba. ¿De la chica no pensaba que era violencia de género? Porque él llegaba borracho, le daba un puñetazo, pero estaba borracho, ella... Justificaba. Claro, estaba mal. Entonces yo creo que este programa no es tan... Vamos, tal como yo lo veo. Perdonarme, perdonarme. Sí, perdonamos. No, hombre, te quiero decir que habrá que, no sé, coeducar al varón y a la mujer, ¿no? Porque no sea capaz de distinguir que está sufriendo violencia de género. Claro, por eso yo te digo, cuando llega la orden de alejamiento, cuando llega el asesinato, que es nada más que la punta. Pero esto debe servir para que la señora que está hoy en su casa diga, es que a mí no me tratan como se debe tratar una pareja de adultos de iguales. Yo creo que esto debe servir para eso. No, 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 yo no estoy hablando de pareja, como una persona, como un ser. Bueno, pues allá trata a las personas... Pero como la violencia de género se da solo entre pareja o expareja, el resto no es violencia de género. A mí lo que sí me gustaría es que cuando haya, con que una sola mujer se dé cuenta hoy que no la tratan como se debe tratar una pareja de iguales, yo creo que ya esto sirve el programa. Porque es verdad que las asesinadas es la puntita, ¿no? No, es que es muy importante, yo esta mañana hablaba con Carmen lo que estábamos hablando, es muy importante que también las mujeres se conciencien del tema de la violencia de género. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos que el agresor es un hombre, los hombres se sienten aludidos, muchos hombres se sienten aludidos e incluso se defienden, ¿no? Nosotros no somos agresores todos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, cuando la mujer agrede en otra mujer no se siente identificada con esa agresión y nos tenemos que sentir identificadas porque nos están matando. A ver. Y el internet y demás sigue utilizando a la mujer como un objeto normalmente. Por eso yo comentaba que la raíz está en eliminar los cimientos del sistema, de cómo está el sistema, todo. Pero ¿eso cree que es posible hacerlo? Hombre, hay que llevarlo a las malas aulas. A mí eso, dentro que estoy de acuerdo totalmente, no me gusta porque eso significa que tendría que pasar 15, 20 años. Y yo no quiero dejar, yo no quiero que pases 15, 20 años para que no haya asesinatos. Pero no es cuestión de que no sea fácil, Herminio. No, no es fácil. Tú antes hablabas del patriarcado, ¿no? Del sentido patriarcal de la sociedad. Eso no va a desaparecer, no de hoy para mañana. Eso no va a desaparecer, el sentido patriarcal. O sea, tú podrás decirme o podrás comentar ahora todo lo que quieras sobre la educación, desde los niveles más bajos de la educación, desde la propia guardería, la primaria, la secundaria. El cambiar la estructura social de una sociedad a nivel mundial, porque esto no es un problema español, a nivel mundial no es fácil cambiar. Lo que hay que hacer es que los que forman, desde mi punto de vista, los que forman ese sentido patriarcal tengan el convencimiento de la igualdad. Sí, pero tenemos que seguir avanzando. Sí, sí, yo no estoy diciendo que no. Pero es como dice Carmen, es que sí. Eso va a asesinar. Pero es que no avanzamos y lo hemos hablado. Es que no se avanza, es que no se avanza. Es que en ese sentido de la educación y de todo eso que es necesario, fundamental. Pero van a pasar 30 años o 40 y no va a desaparecer eso. Los remedios que hay que ponerlo, creo yo, desde ahora, porque dentro de 30 años habrán muerto o habrán asesinado. La sociedad general se beneficia mucho del sistema, se beneficia de los cuidados gratuitos, se beneficia de muchas cosas, que son cuidados gratuitos, se beneficia de esa brecha salarial que hay, que nosotros somos mano de obra barata. Todo eso, aunque la gente diga que no tiene nada que ver la mano de obra más barata, es que todo eso son diferenciaciones que sí tienen que ver. Y entonces toda esa estructura, desde la educación, la estructura económica y empresarial, la política de empleabilidad, o sea, todo eso sí influye en que mañana maten a una mujer. Sí, pero lo tenemos como compartimentos estancos. ¿Sabéis lo que quiero? Pues entonces estamos en un error. Estamos en un error. Estamos en un error. Es a lo que me estoy refiriendo. Y teniendo claro que hay que financiar la coeducación, lo teniéndolo, claro, eso no lo vamos a discutir. Pero, ¿qué hacemos mañana o qué podemos hacer entre todos y todas mañana para avanzar una misita? Con el caso, y te dije que lo sacaba, con el caso de la agresión sexual que ha habido en la Universidad de Sevilla, que se ha disparado, ¿vale? Las universidades, pero yo creo que de forma general, estaban mirando hacia otro lado, estaban agrediendo a compañeras y la mitad del departamento, en este caso, estaba mirando hacia otro lado. La sociedad mira hacia otro lado cuando vemos tratos y conductas machistas de una mujer. ¿Y por qué no se denunció ese caso? Si se denunció, si se denunció el Instituto Andaluz de la Mujer. Claro. Y se dio seis años dando vueltas. Seis años, ¿no? Seis años dando vueltas. Bueno, ¿y creéis que se puede hablar del cambio de las estructuras sociales si un caso denunciado flagrante de un abuso, no acoso, de un abuso sexual, se tiene seis años dando vueltas por las administraciones? El entendimiento es que se lleva seis años dando vueltas por las administraciones porque no hay los recursos suficientes y porque la ideología que hay detrás de la aplicación de esos recursos es la que es. La ideología, has dicho. La ideología, perfectamente. El decano de la facultad creo que dimitió ayer, pero ha dimitido porque la mitad de la junta de facultad ha dimitido, cuando esto ya lleva una semana en la calle. Vamos, que el primer día él tenía que haber dicho, me voy porque no he sabido gestionar esto. Se tenía que haber ido el primer día. No, se ha ido porque la mitad de la junta de facultad se ha ido. Porque, bueno, en este caso... Se ha visto forzado. Se ha visto forzado porque además se está dudando. A eso es lo que me refiero. No, 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 claro que no. Se tenía que haber caído la cara de vergüenza. Es decir, esa dimisión forzada porque la han dimitido el resto, no indica bajo ningún concepto que su concepto moral de la situación sea la incorrecta. Lo cual quiere decir que ese señor, con todos los respetos, puede estar dirigiendo mañana otro departamento y hará lo mismo, porque moralmente no lo tiene con... Y estamos hablando de una institución que es la universidad. Si nos vamos a otros contextos. Sí. Y el fondo de todo esto es que nadie ha creído a esas mujeres. Nadie. Que es lo que tienen que hacer para que las creguen. Yo no creo que no lo hayan creído. No, yo no creo que no lo hayan creído. No, se silencia. Se silencia. Exactamente. Y se pone en duda primero a la víctima. Siempre. Se silencia por el nivel o el estatus de aquel que es el acosador. Claro. Es influyente, por supuesto. Exactamente. Es influyente. Se ha... Entendemos. Normalmente tiene una ventaja. O bien laboral. La administración. O tiene una posición de poder. Porque estamos haciendo esa posición de poder. No, no ejerce esa violencia. Entonces estamos llegando a una... Que la ejerce porque hay una posición de poder. Y el por qué se callan los demás. Pero Silvia, perdón. Porque existe esa posición de poder y no te... Podemos llegar a una conclusión que es... No basada en muchos hechos, sino en la conversación que tenemos. Que después se puede trasladar a la realidad, pero... Habría que tener otros datos. Que es muy normal que las administraciones o aquellos que son responsables de administrar... Entenderme, entre comillas, justicia... Se paralizan y le dan vuelta a la tortilla dependiendo de quién sea el acosador. Yo entiendo que sí. De todas formas, todo influye. Yo también. Yo también entiendo que sí. Porque el sistema es el que es. Efectivamente. Hace muy poquito también hubo un señor que asesinó a su mujer. Es que creo que era periodista. Él era periodista. Es consulta, ¿no? ¿Vale? Las primeras informaciones, ¿vale? Tú dices los medios, ¿no? Con la capacidad que tienen los medios de llegar a la gente y de influir en muchísimas cuestiones. Las primeras noticias de ese señor, por supuesto no hablaban de ella, ¿vale? Las primeras noticias de ese señor eran la gran trayectoria reconocida que había tenido. Y bueno, y tú dices, bueno, ¿y aquí quién es la víctima? ¿Quién pierde aquí? No más de eso, poniendo en duda. Efectivamente. ¿Poniendo en duda? Poniendo en duda que cuando tú hablas de la trayectoria de la persona estás comparando y estás poniendo en duda lo que ha podido hacer. O de alguna manera la víctima, que es ella, que es la que han asesinado, de alguna manera cuestiona el hecho de que, bueno... ¿La trayectoria profesional puede servir para que uno salga indenible? No debe. No debe. Por supuesto que no. Eso está diciendo. No debe, pero sí que es verdad que este sistema patriarcal... No debe, pero es. Vamos a ver. No debe, pero es. No debe, pero es. No debe, pero es. ¿Influye en que se pueda tapar en ocasiones la violencia? Claro que sí, un asesinato, un asesinato probablemente no. No, no, no. Un asesinato no. Pero la violencia, la violencia hasta llega ahí, sí. Se tapa, seguro. Hombre, teniendo en cuenta el caso de la universidad, volviendo a la universidad, que eran tres las que denuncian y que las tres, una ha tenido que irse de... Una está en el extranjero, otra está en otra provincia. Además, los recursos que te ofrece la ley no es el castigo al agresor, es la movilidad de la víctima. Es decir, por eso digo que tenemos unos recursos, pero los recursos también están pensados desde un planteamiento determinado. Perdona, Herminia. Repite eso detenidamente para que el telespectador... Lo que he querido decir. Sí, la ley ofrece una serie de recursos para paliar o parar las situaciones de violencia y dentro del ámbito laboral, perdón, es que la víctima tenga derecho a la movilidad dentro de la empresa. Es decir, el agresor no es el que se tiene que mover. Es la víctima, pero igual pasa en la violencia de género. Pero eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? Los técnicos, los técnicos. Pero las mujeres cuando salen de casa... Las víctimas de violencia de género tienen que ser acogidas, son ellas las que son trasladadas a otras provincias o a otras comunidades autónomas. No se expulsa al agresor, no hay una condena fuerte social, moral y jurídica al agresor, ¿eh? De hecho, el catedrático ha seguido dando clases hasta última hora, mientras que ellas no estaban. El catedrático sí ha seguido dando clases. ¿Seis años? ¿Seis años? Los que está dando vuelta el caso, ¿no? Muy bien. Y mientras no sabemos que... Bueno, estas son tres mujeres que han denunciado, no sabemos lo que había en medio. Sí, lo que me ha llamado la atención... Yo no lo conocía porque no me he leído la ley, pero creo que muchos telespectadores tampoco la conocen. Eso de que se traslada a la víctima y no al causante. Además, se vende como una medida de protección, ¿no? Exacto. Claro. Qué mejor protección que manda Andorra a otro, ¿no? No, pero como ella es la que quiere seguir conservando su vida... Por seguir a algún andorrano, lejos. Sí, no, no, pero eso, como ella quiere seguir conservando su vida, pues decide moverse ella. Eso lo contempla la ley de violencia de 2004. Bien, pues ya lo hacen ustedes. Si tenemos que seguir hablando de violencia de género, lo sacáis cuando creáis oportuno. Pero a mí, en todo este tema, que siempre sale el tema de la educación, que es necesario, evidentemente, es el fundamental. La piedra angular, yo veo que podemos enseñar mucho en las aulas y poco en la calle, entenderme lo que quiero decir. Mucho en las aulas, pero después el niño coge el móvil y le manda un vídeo a su compañero, etcétera, etcétera. Con lo cual, no sé si lo que hacemos en la clase educando tiene muchos resultados, pues... Hombre, tenemos que entender educación. Yo, por ejemplo, cuando me refiero a educación, es a un concepto general de educación, no los sistemas educativos que están dentro del colegio, dentro del instituto... El sistema educacional completo, claro, de la sociedad, pero todo se tiene que empezar a buscar el vehículo. Sí, hay una cosa que no recuerdo que él lo dijo, no recuerdo el nombre que dijo, no pretenderán que en el colegio tapemos las lagunas de la familia. Lo que pasa es que es verdad que es un instrumento de igualdad, ¿no? Es un instrumento de generalizar las cosas, entonces, aunque en la familia, cada familia tendrá su tipo de educación sin el colegio. Hay una coeducación, si el feminismo se lleva a la aula, de alguna manera, de alguna manera... Yo estoy de acuerdo en que el colegio no puede tapar las lagunas de la familia. El mensaje que se da en el colegio, a pesar de que consigamos que la culturación feminista se llegue a las aulas, que no ha llegado y no está, ¿vale? O sea, aún consiguiéndolo, el mensaje por la propia estructura del sistema, ese mensaje que se da dentro de la escuela, siempre va a ser mucho menos atractivo para el chico, las chicas, sobre todo en la edad adolescente, que el mensaje que vea en los medios de comunicación, en los videojuegos, en la calle... Lo que pasa es que es que tampoco lo tenemos en el sistema educativo, es que tampoco lo tenemos, ¿sabes? Pero que tenemos que... Que además lo que hace incluso es potenciar esos roles, el propio sistema educativo potencia esos roles que después se encuentran fuera, ¿no? Entonces yo creo que también es un instrumento que tú le das al alumnado, a los niños y a las niñas, para tener también un sentido crítico, ¿no? Sobre las cosas que ve fuera, ¿no? Pero que es necesario atajar todos los grupos, o como queráis llamarlo, grupos de socialización, grupos educativos, todos, atajarlos a la vez. A la vez. Sí, solo nos centramos en uno, no lo conseguimos. Pero mira, vivimos en el mundo que vivimos, y tenemos que, y soportamos, que el niño puede llegar de su casa con una serie de cosas, pero luego el padre y la madre tienen otra. Entonces eso tiene que haber campaña de sensibilización al padre y a la madre. Tiene que haber campaña para que el padre... Mira, yo creo que además una de las cosas principales que tenía la obligación, los hombres, de verdad, y además yo creo... ¿Los hombres tenemos que...? Sí, sí, yo creo que es algo que tenéis que implicaros, ¿no? Los hombres. El desprecio al agresor, el desprecio a las conductas machistas, y lo repito mil veces, lo seguiré repitiendo. Cuando un hombre cuenta un chiste machista, el resto no podéis reírle la gracia. Se lo tenéis que afear, y yo creo que eso es una obligación del hombre. Si realmente queréis, acaba con la violencia machista, para que no sentiros todos agresores cuando decimos los hombres nos están matando. Yo no me siento agresado. No, no, pero se sienta. Yo creo que eso es una de las... Eso es tan básico. Porque además, la repobración, perdón, repobración social que hagáis vosotros, no tiene la misma fuerza que la que hacemos nosotras. Lo que pasa es que a veces, y te lo digo, hay quien no entra en la discusión, porque quien acosa es el jefe. Nos vamos ya. Nos vamos ya a publicidad y ahora seguimos hablando. Muy bien. Amanda, te puedes hasta arriba. Hemos hecho el primer corte publicitario. Y vamos a cambiar el tema. Si hay que volver, volvemos. Pero vamos a cambiar el tema. Pues me interesa mucho saber cuál es la opinión que tiene, en este caso, la mujer. Soy un grupo de mujeres, no quizás representativo, porque no hacemos ningún tipo de estudio, pero sí mujeres profesionales que trabajáis y que estáis incluidas dentro de la sociedad con muchas responsabilidades. Vamos a ver qué visión tenéis de los distintos problemas que atañen a la ciudadanía. Por ejemplo, en Huelva, últimamente, desde el 27 de noviembre, que fue la primera manifestación, se está poniendo en tela de juicio la calidad de la sanidad en nuestra ciudad y provincia. El pasado 15 hubo otra manifestación. Nosotros tuvimos un programa con los sindicatos, con la responsable o la cabeza visible de la plataforma por una sanidad digna. Y bien, la manifestación creo que fue lo suficientemente importante como la del 27 de noviembre como para dar un toque de atención. ¿Qué opináis desde el punto de vista social, político, de cómo es la sanidad en Huelve y si hay posibilidades de que esto mejore? O si nos sentimos engañados o os sentís engañadas como mujeres porque hay problemas que quizás os preocupen más que otros, ¿no? Toda la sanidad es importante, la salud es importante, pero por ejemplo aquí no tenemos unidad pediátrica, el tema de los paritorios, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis del tema de la sanidad? Bueno, yo creo que la sanidad está siendo lamentable para cualquier ciudadano o ciudadana. Lamentable porque además no se está atendiendo de forma adecuada muchas dolencias y muchas enfermedades, con lo cual las personas, los usuarios o usuarias empezamos a estar desamparados en ese sentido de esa atención, tanto primaria como de especialista, ¿no? En general. Y si nos vamos a mirar con las gafas de género, la cosa se agrava. Se agrava porque no hay una atención y unos controles ginecológicos que deberían de haber en la sanidad pública y que no existen. Ya hace bastante tiempo que el servicio de ginecología en los ambulatorios desaparecieron y si te quieres hacer una citología te la tienes que hacer tu médico de cabecera, a la cual muchos médicos de cabecera te intentan que no lo solicites porque ellos no se encuentran a lo mejor ni profesionalmente capacitados o incluso moralmente capacitados, ¿no? Entonces, pues, hay un servicio que no se está prestando. Del mismo modo que hay sitios en los que el pediatra o la pediatra es compartido en varios municipios y en varios centros de salud. Entonces, pues, nuevamente la mujer y los niños y las niñas, que son, digamos, la población más desfavorecida, pues, pues, sufre doblemente la crisis o las situaciones de crisis en la sanidad. En el caso de la mamografía, yo recuerdo que yo empecé a los 40 años, eran las revisiones cada dos años. Ambas, creo que le han pasado a los 45 años ahora mismo. A más, ¿no? Claro, a más, ¿no? Es decir, que si hace unos años nos atendían con los 40 años, empezaba la detención precoz del cáncer de mamá, ahora empezamos a los 45 o incluso más, ¿no? Ahí está claro, ¿no? Que está fallando, ¿no? ¿Cree que es un problema derivado de una acción política por los recortes? Por supuesto, claro, por supuesto. La sanidad política. Hablabas... Pero os pregunto, no me la... La sanidad política depende de quién aplique esa política. Hablabas al principio del abordaje de este tema, del día 27, del día 15, es cierto que, bueno, hubo una participación importante en estas dos manifestaciones, con unas reivindicaciones totalmente compartidas, pero a mí, como ciudadana, de alguna manera me duele, me duele porque yo, en este caso, los sindicatos llevan años, años, convocando concentraciones, movilizaciones, desde que comienza la fusión de los hospitales. Eso lo recuerdo, yo recuerdo eso, efectivamente. Yo he estado en la calle protestando por eso y hemos sido cuatro, ¿vale? Y ahora vienen las consecuencias. A mí me encanta ver tanta gente en la calle más peleando por una sanidad. A mí había una cosa que me estallaba desde el principio cuando hablaban de una sanidad digna. Por supuesto, una sanidad digna. Pero el apellido de la madre, como yo digo, que es la pública, parece que se olvidaba y se quedaba en medio. Una sanidad digna y pública. Pública. Empezando por ahí. Cuando en las redes sociales aparecen, mira, los señores y señoras del PP, que están muy bien que vayan a una manifestación, casi me que nadie se le mate y tal, haciéndose fotos y decía, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Sí, está claro que tienen una sanidad deficiente y ha habido muchos recortes que la han aplicado ellos. ¿Esto qué es? A favor de la privada. A favor de la privada, claro. A favor de la privada, claro. Y entonces ahora se hace una foto de que estamos hablando. ¿Ha planteado un tema desde la visión de que es una lucha partidista y estamos en medio de los ciudadanos pagando las consecuencias? Bueno, hombre, al menos no puede ser. ¿Estás hablando de la manifestación? Al menos no puede ser política, como yo entiendo que no puede ser política, ni a sindical. Porque una de las cuestiones de ambas manifestaciones ha sido no llevar bandera. Vale, no llevar bandera. Somos ciudadanos y ciudadanas y debemos de podernos expresar como queramos. Pero que es absurdo pensar que la sanidad es apolítica. Si la sanidad aplica a la política pura y dura, ¿de qué estamos hablando? Igual que la educación. Y además, cuando antes me decías, es utópico el mover las estructuras, no es tan utópico. Si lo hacen, la política maneja muchas veces las estructuras en función a su ideología con mucha facilidad. Pero crees que la gente que ha estado en las dos manifestaciones con la gente que ha estado en las dos manifestaciones están politizadas a la hora de ir a la mañana. No, 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 por supuesto que no. Además, la gente no está indignada. Exacto. La gente no está indignada. Pues eso, la están quitando. Bueno, afortunadamente yo utilizo poco la sanidad. pero eso, listas de esperas tremendas el otro día me entero, que mira te estás enterando de algo que la detención de los infartos en las mujeres no es lo mismo yo siempre pensaba que si me dolía el hombre izquierdo y resultaba, claro, la mujer en el pecho con lo cual si a mí me he estado dando un infarto yo no me entero porque pensaba que me tenía que dar en el brazo el otro día a raíz de esto me he enterado no lo sabía pero eso es porque las investigaciones tanto del mundo farmacéutico es con una visión patriarcal y antropológica está claro que hay evidencias diferentes en cuanto a biología entre un hombre y una mujer los cuerpos no son lo mismo pero las dosis farmacológicas que nos tomamos de un mismo medicamento es igual, ¿a qué se debe eso? seguramente y tomando las medidas que nos tomamos es para la biología de un varón normalmente, no se estudia con muestra femenina o no se estudia desde hace un poco no, no, un médico no los estudios farmacológicos los estudios farmacológicos los estudios y las investigaciones y eso totalmente eso está cambiando hasta hace muy poquito muy poco de hecho en el tema de los tratamientos de cáncer si ya van mirando el sexo la edad de la persona van mirando muchas más el tipo de alimentación que tiene la zona donde reside se intenta controlar cada vez más factores pero eso eso no ha sido la tónica general de antes es muy sencillo el tema de los infartos y te hablan de los síntomas todo el mundo sabemos los síntomas pero es que resulta que las mujeres yo estoy hablando de la sanidad en Huelva lo que pasa es que lo que ha dicho antes Carmen tiene mucha importancia en el tema de pública quiero decir vamos a ver no puede ir ligada a otro tipo de recursos el que haya una lista de esperas y le hizo una lista de esperas no, no, no queremos una sanidad pública entonces yo creo que y digna una sanidad pública digna igual que queremos una educación pública y digna en las manifestaciones lo que se escuchaba o lo que se hablaba era por los hospitales los hospitales son públicos por la fusión la fusión de los hospitales pero es verdad que hace ya la sanidad está transferida sí, sí ha transferido a las comunidades claro yo cuando empezamos a hablar de la fusión intenté enterarme que significaba la fusión y bueno a mí me lo explicó un compañero y me lo dijo muy claro el cuerpo lógicamente no es estanco dice si hay unas unidades en un hospital hay otras unidades en otras cuando una persona tenga problemas diferentes se mueve el paciente o se mueve el médico es que no hay más la gente la reunificación implica que a donde antes hacía falta cuatro equipos está uno a donde antes un equipo atendía un municipio ahora atienden a 11 municipios yo como paciente una señora está embarazada y se rompe una pierna ¿dónde la mandan? si está traumatología en el Juan Ramón y el embarazo lo lleva en el Vázquez porque lo que piden no es les da lo mismo el nombre sea centro hospitalario centro universitario les da lo mismo hablo de lo que comentaban los sindicatos los sindicatos estaba el sindicato médico el de enfermería la plataforma UBT y comisiones obreras y ellos llegaron a la conclusión que le daban los mismos nombres lo que quería es que la Infanta Elena sigase siendo un hospital comarcal completo un hospital comarcal completo y el Juan Ramón Jiménez un centro de referencia por eso es lo que se lucha es que lo que se pretende lo que tú dices están desmantelando claro es consecuencia de los recortes de las políticas sanitarias sí pero aquí se llega a una conclusión y es de la gestión de los recursos o de la mala gestión de los recursos de no hacer una buena gestión de los recursos o de querer recortar o de querer recortar ¿y solo en la mala gestión? no, dentro de los recortes que hay dentro de los recortes porque damos los recortes por hechos entonces como damos los recortes pregunto como damos los recortes por hechos en la mala gestión dentro de los recortes ¿cómo? hablaba por ejemplo la gestión y hablaban de las altas si no hay suficientes limpiadoras o suficientes celadores o suficientes enfermeras o enfermeros y si el alta no se unifica más o menos venía a decir no se unifica de tal forma que el alta se dé a una hora establecida que dé tiempo a limpiar esa habitación si un alta o un médico lo da a las 10 de la mañana y otro médico lo da a las 3 de la tarde por poner un ejemplo, pues claro esa habitación de las 3 de la tarde mientras la limpia la prepara y todo eso, son dos camas que están inutilizadas durante 7-8 horas que hay un señor abajo esperando que eso es gestión pero no hay suficiente personal de limpieza si hubiera suficiente personal de limpieza porque hay poco personal que viene motivado por los recortes perdona, los recortes son muy importantes, Carmen, pero es muy importante la gestión de los recursos que se tienen no vale ampararse en los recortes para no hacer una gestión oportuna son dos cosas diferentes contigo discrepo una cosa son los recortes que te obligan a tomar medidas de recorte y otra es que amparándote en el recorte no te preocupe de tomar las medidas que puedan paliar esos recortes en la medida de los recortes ¿hay que recalar responsabilidad en una persona? ¿en el gerente en este caso? ¿son gerentes? son gerentes es que el gerente de un hospital debe de saber gerencial por supuesto indudablemente en eso no diferimos yo no estoy diciendo eso yo creo que eso es una cosa claro no te quiero decir que el gerente lo haga mejor o lo haga peor ni estoy culpabilizando al gerente actual ni al anterior porque no conozco verdaderamente su gestión pero que es muy fácil ampararse en que hay recorte para no hacer la función gerencial el servicio por muy bien que los gestione nunca va a ser un servicio nunca va a ser un servicio de calidad que esquiva las necesidades no solo estamos y la gente que estaba en la calle no estaba solo en contra de la fusión porque es verdad que tú sacas un lema pero luego la gente va por lo que va la gente va por todo la gente va porque tú tienes dos minutos para que te vea el médico la gente va también por eso la gente va por la lista de espera claro el que gestiona dentro del hospital cuando tiene un ingreso tienes que llevar tu propia medicación no echenos de cara a la sociedad no, perdona te voy a poner un ejemplo aunque parezca el chocolate del oro son cosas puntuales muy importantes si tú dices que las altas las das a las 11 de la mañana todas de momento no comen aunque tú te parezca una tontería no comen o sea hay infinidad de cientos de comidas a nivel andaluz estamos hablando también que no se sirven porque no es necesario porque está dado de alta si las limpiadoras en el plano horizontal es decir de la limpieza del establecimiento terminan a las 12 de la mañana pueden empezar a limpiar habitaciones a las 12 de la mañana son ejemplos que te estoy poniendo y no a las 5 de la tarde ¿me explico? si los recortes te condicionan que tú hagas tu labor de gerente pero no pueden ser nunca escudos para no cubrir servicio pero si tengo 2 euros y antes tenía 100 no puedo estirar los 2 euros lo puedo utilizar de la forma que mejor pueda utilizar los 2 euros pero va a llegar un momento que no pueda utilizar porque no tengo nada más que 2 euros en esta brasa con los 2 euros haces la gerencia de tu casa hombre si tienes 100 tir harías muchas cosas pero entiéndeme lo que te quiero decir y si tienes 2 euros te tienes que amoldar los 2 euros evidentemente a lo mejor tienes que comprar salchicha y no salomillo pero compra salchicha ¿me explico lo que te quiero decir? si pero que con 2 euros no te da para comprar salchicha y paga la luz no cuando habéis tenido aquí la conversación Hermina he dicho una cosa que voy a hacer tu papi que me gustaría que la repitiera Hermina la de los medicamentos he dicho que otra realidad en los centros de salud es cuando del hospital cuando tú entras a ingresos muchas veces falta medicación la medicación que tú necesitas y tienes que llevarla desde casa la medicación que tú te tomas hay casos peores como cual hay médicos que no pueden recetar determinados medicamentos porque son muy caros vamos estamos en la misma línea estamos en la misma línea eso no es gestión eso no es gestión desde la central vale entonces todo es gestión claro es que es gestión todo es gestión todo tú en tu sindicato cuando trabajas tienes que gestionar tu departamento todo es gestión en la vida hay que saber gestionar no era un ejemplo que yo en la última visita al pediatra con el tema del calendario de vacunación resulta que la vacuna del año pasado de los 6 años no se puso porque las dosis se supone que se guardaron para las embarazadas etcétera etcétera y no se ponen pero además no te informan como a partir de los 6 años es en el cole donde te van eso pero yo digo bueno a los 6 años había una vacuna mira la cartilla del niño del niño sano que pone del niño sano no del niño de la niña sana lo mire y tú a los 6 y le preguntas al pediatra no es que este año no hay existencia y ahora este año que ya cumple 7 y nos van a informar la forma de cómo van a vacunar a esos niños y a esas niñas y se quedaron sin la vacuna y mi pediatra estuvimos hablando los dos y lo que me va a decir que él cree igual que yo que esa dosis va a desaparecer porque no tienen información sobre yo llevo un año detrás de esa vacuna también con mi hija esa tanda pero no desaparece para esa tanda de 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 desaparece del calendario que son las niñas y los niños nacen en el 2010 sino que ya va a desaparecer del calendario vale y a mí se me dio otra circunstancia que que bueno las circunstancias económicas personales no son las más bollantes precisamente en este momento y aparte de lo mismo que tú acabas de plasmar la pediatra me recomendaba que le pusiera una vacuna a las dos niñas que no está en el calendario vacunal que cada una de ellas vale ciento no sé cuántos euros que hay que ponerle no sé cuántas dosis y que además pónsela porque no tenemos UCI pediátrica vale y ahora tú dices ¿y qué hago? si además no puedo hablando de gestión cuando el gobierno andaluz yo no gestión hospital no 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 todo es gestión porque mira cuando la junta de andalucía con buen criterio hizo la subasta de medicamentos para la compra de medicamentos el gobierno central se la llevó al tribunal constitucional eso es gestión es decir la junta de andalucía hace una gestión coherente con las circunstancias y hace una subasta de medicamentos con lo cual abarataba el coste del medicamento pues llega un gobierno central y se lo lleva al constitucional eso es gestión eso no es de una distancia claro pero todo es política la sanidad política pura y dura en la vida en la vida es política y es gestionar las cosas que cada uno tiene y el gobierno andaluz hizo una buena gestión con la subasta de medicamentos y se la tumbaron como acabas de decir a mi me hicieron un ejemplo de que toda la política ahora que la sanidad a nivel autonómico no está bien es un hecho evidente porque no se sale en Huelva en Sevilla en Granada en Málaga estamos saliendo a mi me pusieron un ejemplo de que todo es política que me encantó y si es política donde se pone una farola si se pone en el centro de Huelva en este caso o se pone en un barrio todo es política todo es política todo es política la política repercute en la vida de las personas de alguna forma están desmantelando el estado de bienestar y de alguna forma están fomentando porque claro si tú ves que no tienes tú te apuntas a un seguro privado entonces ¿quién se está beneficiando de que la sanidad pública no vaya bien? el sector privado yo te puedo decir de personas que tienen la seguridad social pero están en una compañía porque cuando tienen que ir a urgencia ya no van van directamente al coste de la luz porque la atienden en 5 minutos allí tardan horas pero hay gente que no tiene que no tiene ya 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 te digo lo que los grandes beneficios de esto ahora mismo son en la sanidad privada y los grandes perjudicados son las usuarias y los usuarios con un poder adquisitivo medio o bajo y si seguimos buscando las mujeres familias monoparentales y los niños y las niñas ¿sabéis que se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista? bueno Ciudadanos también está Ciudadanos está en todo pero no está en nada pero bueno son criterios cada uno tiene un criterio han firmado un pacto para el tema de la devolución de la cláusula suelo y fue una magnífica noticia después de la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo diciendo que las cláusulas suelo estaban fuera de la ley que había que devolver el dinero bien después de esta sentencia que es de obligado cumplimiento y no tiene posibilidad de recursos bueno aquí el gobierno viendo y es una opinión personal viendo lo que se le venía a los bancos encima pues llegaron a a decir que había que sacar una normativa etcétera etcétera que se aprobará mañana en el Consejo Ministro presumiblemente diciendo que los bancos tienen que devolver la cláusula pero miren la sorpresa que si lees el acuerdo en la letra pequeña viene que el banco te propondrá si cree que es es legal que tú recibas ese dinero pero es el banco el que lo decide y te hará una propuesta y si esa propuesta a ti no te viene bien o tú crees que no es justa tienes 15 días entonces se iría a los tribunales con lo cual los bancos en muchas ocasiones mucha gente que va a recibir 2.000 euros por poner un caso porque la hipoteca sea reciente pues llegará al acuerdo que sea pues dame los 1.000 euros porque yo no me voy a meter en juicio con lo cual los bancos van a devolver aquello que quieran conveniente y además te pueden proponer rebajarte la hipoteca o darte otros productos financieros de la banca con lo cual volveremos a tener dentro de unos años un rosario de personas que han vuelto a ser engañadas porque dicen los bancos que hay personas que no merecen que se le devuelva la cláusula suelo porque son personas suficientemente preparadas y que si la firmaron sabían lo que firmaban eso no es lo que dice la sentencia de Estraburgo Estraburgo dice que la cláusula suelo no quien la firmó no solo abusiva sino que son ilegales entonces nada tiene que ver que uno sea ingeniero de telecomunicaciones con un señor agricultor o sea es la cláusula no la preparación de una persona que os parece el nuevo entre comillas posible posible engaño a mi no me parece tan sorprendente cuando yo esperaba algo así porque dudo de los bancos y dudo de los políticos porque la banca la banca está a favor de la política y la política de la banca se sustenta uno en el otro yo te pago efectivamente yo te pago la campaña y lógicamente yo tengo que mirar luego por los proveedores eso es así y eso lo sabemos entonces la ley lo que ha hecho la política es darle al condenado recursos para que él mismo se ponga la condena perdona pero como en el mundo vivimos gracias a los que pagan los programas nos vamos a ir a publicidad y volvemos en unos momentos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre el presunto, ¿eh? Siempre el presunto. Presuntamente podemos estar ante una nueva, no digo engaño, pero sí una nueva barrera para que la gente pueda recuperar aquello que se le ha cobrado indebidamente. Presuntamente le dicen a los bancos que han abusado de las personas y que tienen que devolver. Y presuntamente se alían unos partidos políticos para que sigan perdiendo a las mismas personas que presuntamente antes han perdido. No, no, presuntamente no perdían, han perdido Real. Pero eso pasa a los partidos políticos, ¿no? Realmente no está pasando. O no, presuntamente es una estafa. Es una estafa de los tres partidos políticos otra vez de nuevo a la mayoría social, vamos. No hay más, es que no hay más. ¿Y creéis que este tipo de, digamos, de acuerdos, de componendas, de escribir bajo cuerdas, pasará factura alguna vez en este país? Porque en este país es que no pasa factura nada. Claro, yo es que no lo sé, vamos a ver. Pero no pasa factura, tú dices debería. ¿La sociedad española es que está acostumbrada ya, por ejemplo, a la corrupción, está acostumbrada a este tipo de manejo? Sí, pero es tremendo. O está adormecida y está sometida. Es tremendo cómo estamos. Tu dinero, vamos. Pero que estamos... ¿Está la sociedad sometida? Hemos asumido la corrupción como parte de la política, lo hemos asumido. No, pero la corrupción no, todo. Porque esto no salimos a la calle. Yo creo que lo que tenemos la sociedad española es una indefensión aprendida. Sí. Ya ha llegado un punto que hagamos lo que hagamos, hemos visto como las herramientas que nos daba la democracia o que nos ponía en la mano la población... ¿La hemos perdido? Ya no son válidas. Había que generar nuevas herramientas y en eso todavía no hemos sido capaces. Pero la sociedad no se mueve, no la veo. Yo me acuerdo de los años 70 que la sociedad se movía. Había alternativas. Había alternativas. Porque nos han hecho creer que está todo ganado, nos han hecho creer que todo lo merecemos, que no tenemos que luchar. No sé cómo, pero si nos creemos que todo lo que tenemos lo merecemos, que no se ha luchado por ello, que está ahí. Es que en los 70 se luchaba por conquistar derechos y ahora tenemos que luchar por conservar esos derechos. Incluso por recuperarlos. Incluso por recuperarlos. Ya estamos hablando de recuperar. Pero, por ejemplo, las cláusulas solo no son un derecho, es una estafa. Una estafa, claro. Y la gente no sale. O sea, está conforme. ¿Y la cantidad de... Protesta en su casa o en el grupo. Protesta en el grupo. Pero es incapaz de... No hay ningún catalizador social que movilice a la gente, ¿no? No hay ningún movimiento, ninguna organización social que sea capaz. De hecho... Estamos muy desencantadas de la sociedad. De forma en ella estamos muy desencantadas. Sí, pero bueno, cuando hablamos, ¿no? El tema anterior, ¿no? Que ha salido mucha gente en la calle indignada, ¿no? Pero está indignada, como decía ella. Está politizada, ¿no? Porque si no sale... Y pregunto. Si no sale por el tema, además todo el mundo tiene una hipoteca, ve que no... Pero yo te digo, se moviliza la gente. O se ha sabido movilizar desde el punto de vista ideológico que queramos. O se la han politizado. Han sabido movilizar a la ciudadanía para salir en dos ocasiones. Y no veo yo ningún catalizador capaz de... Claro, porque han firmado los mismos... Pero ya hay una cosa... Pero sale la gente. Pero, por ejemplo, en pobreza energética. Te voy a decir temas que estamos, que la sociedad los acepta. La pobreza energética. Protestamos. Que debe haber un acuerdo entre las cláusulas solas. Protestamos. Las preferentes. No protestamos. Los sueldos. Es que nos han metido de forma... Y inconscientemente lo hemos aceptado. Que más vale 400 euros que nada. No, mire usted. Que nada soy, entre comillas, entre comillas, libre. Con 400 euros soy esclavo de un señor o de una señora. Y eso lo hemos admitido en la sociedad. Pero yo creo que también estamos relacionados con... Has admitido porque la clase política... O sea, los gobiernos que han estado en los años... Pero los gobiernos los elegimos nosotros. Claro, claro. Sí, sí. Pero han aceptado. Son cómplices. Entonces, al ser cómplices también hay estrategia para que la gente no salga a la calle. O si sales que no tenga su efecto o el que debe de tener. O no tenga su cobertura. Esto te decía, los medios de comunicación influyen en un sentido o en otro. Pero la gente lo tiene como asumido. Esta circunstancia que estamos viviendo. No hay una rebeldía en contra de lo que le están haciendo a la propia sociedad. Tú tienes tus hijos y los ves y dices, bueno, pero es que no tienes futuro. Pero si es que estamos hablando de pobreza energética, ¿vale? Que a mí me gusta regular. O sea, estamos hablando de sí, de salir a la calle. Pero si es que tenemos unos problemas gravísimos. Hablo de salir a la calle, no por el hecho de manifestarnos. Gravísimos y básicos. Gravísimos y básicos. Pero es que nosotros votamos, Silvia. Sí, sí, sí. Cada cuatro años vamos y echamos una papel. Pero mira, no hay empleo. No hay empleo. Quien tiene empleo sigue... Es precario. Efectivamente, es muy precario. Sigue teniendo situación de pobreza. Pero se están conformando, la gente se conforma con 400 euros. Pero si es que hay que vivir. Es que tienes que comer. Es que hay que comer. Pero con 400 euros no comes, eres pobre. No comes, no comes. Sigue siendo pobre. Pero eres esclavo. Pero nos han quitado, es verdad que nos han quitado la gana de luchar, de pelear. Hay un conformismo, de forma general, nos estamos conformando. De forma de decir, esto es lo que tengo, no vemos que se pueda cambiar. Porque eso es verdad, nosotros los sindicatos lo vemos. Que pueda cesartar a la gente. Pero Carmen, si yo soy una mujer y tengo el problema de dos hijos o dos hijas paradas en mi casa, vivimos con una pensión básica, no llego a fin además a pagar la luz y el agua, entre otras cosas porque las grandes multinacionales se están aprovechando de esas circunstancias. ¿Qué ha subido el gas, qué ha solido cuando hace frío? Ha subido exactamente. El gas, la luz, todo cuando más se necesita. Por eso digo, qué casualidad, qué casualidad. No puedo poner unas placas solares tampoco. Eso se puede. Haré que pague un impuesto al sol. Vale. Que debe ser propiedad de alguien, ¿no? Sí, del empresario o la empresaria que tiene el político o la política como amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo dentro de mi casa una circunstancia tan agravante como que no sé qué comida le voy a poner a mi hijo, a mi hija o a mis nietos, porque ya tenemos que hablar hasta de nietos, ¿vale? Y yo veo como otras veces hemos salido a la calle a lo largo de estos últimos años y no se ha conseguido nada porque los derechos se han seguido perdiendo. ¿Cómo no hay alternativa? Porque da igual que vote a uno, que vote a otro, que vote el de más allá. Claro, claro. ¿Vale? Pues entonces, ¿yo para qué voy a ir a la calle? ¿Para qué? ¿Para coger más frío o resfriarme y no tener para pagar el ibuprofeno o el paracetamol? Es que esa es la realidad que tenemos en las calles, en las casas. Yo no te digo eso. Que están viendo mermadas sus pensiones, que además no solo las ven mermadas porque tengan menos, sino porque tienen que darle al nieto, pagar las cláusulas suelo del hijo, de la hija, etcétera, etcétera. Incluso esos pensionistas que han sido protagonistas de esas reivindicaciones anteriores, ¿no? También están de esa lucha y saben cómo luchar, también están sin luchar. Saben que se ven las pensiones del 0,25, que está por debajo de la inflación, etcétera, y el sueldo de los ministros subió un 3%. Tú dirás, pues poco, no, es que el 3% de 4.000 no tiene nada que ver con el 0,25 del 900. Porque nos han hecho clavas de la sociedad ahora mismo. Y no puedes, eres esclavo de esos 400 euros. Eso me refiero a qué. La gente dice, bueno, es que tengo 400 euros, pero es que eso te provoca ser esclavo, no ser persona. Porque sigues siendo pobre, ¿eh? Al final de mes. Antiguamente... Antiguamente las ideas te las transmitían desde la iglesia, desde el púlpito, y era un sistema de control, y ahora hay sistemas de control más diversos y más sofisticados. Y uno de ellos es que seamos pobres. Porque cuando no tienes las necesidades básicas cubiertas, tener ideología cuesta un poquito más. Y ser reivindicativa cuesta un poquito más. Entonces, estamos hablando que el sistema se ha renovado y ha creado sistemas de control más avanzados. En los últimos años de crisis se han incrementado los nuevos ricos y los ricos, ¿no? Y las grandes fortunas se han incrementado, ¿no? Entonces tú dices que mientras... La brecha es mayor. La brecha es mayor y hoy hay trabajadores pobres, además. Exactamente. Hoy hay trabajadores pobres. Cuando empobrezca a alguien, alguien se beneficia. Con lo cual hay que mantener el sistema, porque para yo tener más dinero, los demás tienen que tener menos que yo. Hablamos de la pobreza energética, hablamos de los bancos de alimentos, cómo están funcionando los bancos de alimentos. Y no hacemos nada. No, es muy grave la situación, muy grave. Y las principales ayudas que reciben muchas familias es a través de acciones de solidaridad. Exactamente. O sea, el Estado, a través de los servicios sociales, no están siendo suficientes para paliar situaciones de grave necesidad. En este, dice Marina, algo muy importante. Y es que en este país, las obligaciones de los gobiernos las están cubriendo a las ONG y a organizaciones de todo tipo, ¿no? Por eso digo que... Como MON, como Cáritas, como Banco Alimentos... Que es muy difícil que pidamos a la gente que crean en el Estado cuando el Estado les está fallando por todas partes. Que la visión también tiene que ser al revés, ¿no? La visión también tiene que ser... Yo creo firmemente que el Estado es el que se tiene que hacer cargo directamente. No, a través de... Pero no solo eso, sino que el ciudadano y la ciudadana no creen que el Estado tenga la responsabilidad. Entonces, yo como ciudadana, yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de que yo tenga una luz, un agua y que tenga un salario digno y unas condiciones dignas de trabajo. Eso es responsabilidad del Estado. Y el Estado lo gobierna quien hemos votado, como hemos dicho antes. Entonces, tendremos que responsabilizar a los gobernantes actuales de qué está pasando. Sí, pero es verdad... Después llegamos y lo volvemos a votar. Claro, exactamente. Luego volvemos a meter votos. A la misma persona, a la misma. A la misma persona y en este caso, cuando, bueno, está ahí, vemos que al que no hemos votado, o los que no han votado al PSOE, hacen que gobierne el PP. Entonces, yo creo que la sociedad estamos tan decepcionados ahora mismo, porque tú lo has dicho con la cláusula PSOE, había gente que no era tan realista como tú, que sí pensaba que se lo iban a solucionar. Y ahora se encuentra que no, que no se lo van a devolver o que no devolver de la forma que lo van a... Que van a perder la devolución, van a perder, porque bueno... A los bancos no les interesa ir a los juicios porque pagarían las costas si vienen. Sí, pero dicen, ¿de mil ahora o dos mil dentro de los mil ahora? No, es que yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno, desde mi óptica personal, es que una vez que salió la sentencia de Estrasburgo, ya que obedecemos a Europa en todo, pues en esto también habría que obedecerlo. En igualdad. En esto también habría que obedecerlo, ¿no? Si obedecemos... Claro, si obedecemos en todo para los recortes, etcétera, etcétera, pues también en las sentencias que son de debido cumplimiento, porque tú sabes que el gobierno y el Partido Popular siempre dicen, hay que hacer lo que diga la UTA. Pues lo que tenía que haber hecho el gobierno es mañana aprobar un decreto que dijese, a partir del lunes se devuelven las cláusulas suelvas. Pero eso sería si el gobierno estuviera a favor de las personas, pero como está a favor de los bancos, pues no. Cada uno está defendiendo unos intereses, y está claro que este gobierno no está defendiendo el interés de la persona, y sí el interés de la banca. Este gobierno y más gente, ¿no? Bueno, este gobierno y los tres partidos que han actuado aquí, están claros, ¿no? Han dicho claros los intereses que tienen. Mi interés está en la de la banca y no está en la de las personas. Ya está. Lo han dicho claro, ¿eh? Es que es la banca la que maneja. Sí, sí, pero que lo han dicho muy claro, que no han dicho más nada. Ellos mismos se han posicionado. Han dicho, nosotros estamos en la de la banca y no en la de las personas. Ahora lo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener el sentido crítico suficiente de hacer esa lectura. Ya se han posicionado y esa posición tiene unas consecuencias para mí, como ciudadano y ciudadana. ¿Pero para ellos tendrá consecuencias? Y eso lo tenemos que hacer. ¿Pero tú crees que tendrá consecuencias a la hora de votar? Yo lo dije la otra vez que vine. No lo creo, pero yo no quiero perder la esperanza y yo lo deseo. Y yo, como ciudadana, voy a ejercer mi derecho y voy a intentar cambiar esa realidad. Yo, personalmente, sí. A mí hay gente de izquierda que me ha dicho que se ha sentido engañada, desesimada. Sí, sí. Engañada y que no piensan volver a votarlo. ¿Creéis que eso sucederá? Sería lo ideal. Pero no van a votarlo a ellos, no van a votar. A ver si después van a votar a los otros. Claro. O no van a votar. Yo te digo lo que han dicho, no lo que vayan a hacer. Claro, o no van a votar. Que sería tan igual. Se puede sentir decepcionada y decir, tonta, pasé lo que hacen los otros, los voto a los otros. A ver. Puede pasar, claro. Es por eso que te digo que es que se puede decepcionar. Por lo menos ya no te sientes decepcionado, sabes dónde estás. Lo que estamos hablando, ¿creéis? Que es que el mundo camina hacia gobiernos conservadores. Europa ya es conservadora entera. Neoliberal. Tú sabes que el último, el presidente del parlamento, que era Schull, que era alemán, socialdemócrata, ya no lo es. Ahora es un italiano que es también conservador, neoliberal. O sea, ya toda la Cámara Europea, toda la Cámara no, toda la mesa de la Cámara Europea son conservadores y neoliberales. Marcarán las pautas en las políticas europeas. Se lleva viendo hace unos años. Si creéis que el mundo camina hacia eso, porque mañana toma posesión trans. Eso te va a decir que tenemos al otro lado del océano. No debería caminar. No debería caminar. No deberíamos dejar que caminara. ¿Quién? Pues nosotros, lo que estamos en esta mesa, lo que no estamos... Bueno, atrás no. Entonces el mundo camina, bueno, pues dejemos que en España no vaya para allá. Yo quiero ser más optimista. Sabéis que ayer le dieron una guanta al primer ministro francés, ¿no? No, ahí no. Sí, sí. Salía de un acto y al pasar entre la gente un joven se acerque y le dio una guanta. Ah, pero que una guanta de verdad, no es una guanta política, una guanta... Física, física. Una bofeta. Sí, sí, sí. Una bofeta física. Pero yo creo que no hay que llegar a la violencia. De ninguna forma. Bueno, no. Pero lo de Trump es que... Lo de Trump es legítima defensa, más que... Nunca, ya. O sea, hay algunos, no sé si llamarlos seres humanos, no creo que merezcan ese calificativo, que a mí sí los extinguiría, pero... Es muy violento, ¿eh? Sin violencia, sin violencia. Pero realmente, aunque yo piense eso, creo que tenemos que usar herramientas... No, pero mira, la gente, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Llamar a la violencia no se debe hacer nunca. Exactamente. Lo que pasa es que las sociedades se van transformando. Sabes tú que en la Revolución Francesa le dijeron a María Antonieta, el pueblo tiene hambre, quiere pan. Y le dijo a la señora, denle pasteles. O sea, planchanza. Terminó como terminó. Yo no estoy preconizando que eso pueda suceder, pero la sociedad llega a un momento en que, sin darnos cuenta el porqué, lo más mínimo que pueda suceder, salta una chispa y vuelca a la sociedad, como pasa en las grandes revoluciones, ¿no? Pues la sociedad está en un punto muy trágico. A mí hay una cuestión que me preocupa. A mí hay una cuestión que me preocupa. ¿Qué más tenemos que esperar? No, no, es que nunca se sabe lo que va a suceder. Mira, la primavera árabe. ¿Qué más? Pegó un salto. Hay hambre. Hay muerte. De verdad, por ejemplo, de Trán, a ti te lo hubieran dicho hace dos años, yo no me lo creo. No se lo cree nadie. No me lo creo. Estamos esperando violencia. Hay hambre, no hay trabajo, no hay futuro para los jóvenes. ¿Qué más? Lo que el sistema público está cayendo. ¿Qué más? Vamos a esperar. Hay clases sociales que están desapareciendo. Sí, claro, podemos bajar más. No, no, bajar más no. Que los cambios en la sociedad se producen de la noche a la mañana por lo que tú menos te puedas pensar. Es decir, la primavera árabe pegó un salto de pronto. Nadie se lo podía imaginar. Pueden decir los servicios de inteligencia americana y tal. Pegó un salto. La revolución de octubre que fue en noviembre en Rusia. Estamos hablando de la historia que no se debe repetir. El crack del 29 es el crack que hemos tenido ahora, siendo este mucho más grande porque la economía es global. Es decir, todas esas cosas. Y se producen los cambios de pronto. ¿Qué estamos generando, por ejemplo, con la población refugiada? ¿Qué estamos generando ahí? Si están en Europa, sin estar refugiados en ningún lado. Bueno, efectivamente. Tienes razón. Ni siquiera el nombre. Ni siquiera el nombre. No le responde. Ni siquiera el nombre. Y estén acogidos. Están en Europa vagando y perdidos. ¿Qué esperamos? Porque el otro día ponían unas imágenes terribles en que se veía una columna de inmigrantes, porque yo no los llamo refugiados porque no están refugiados en ningún país de inmigrantes, que iban vagando por la frontera húngara, donde había una alambrada, pero es que había un helicóptero que los iba siguiendo por encima para controlar exactamente los movimientos. O sea, Europa se ha convertido en eso. Trump dice, voy a construir un muro que lo van a pagar los mexicanos. El muro ya existe en Estados Unidos. Pero es que aquí en Melilla tenemos un muro. Es que hablamos del muro de México. Tenemos un muro. Es que los israelitas también tienen un muro que divide Palestina. Es que en Europa se han hecho muros. En la antigua Yugoslavia, en Hungría, etc. Caminamos hacia ese mundo. Además, no son los muros físicos, sino los muros económicos, porque no le dejan a las empresas o amenazan a las empresas mexicanas con que no inviertan en México, sino en Estados Unidos. A la mayor empresa farmacéutica americana le ha venido a decir que si monta en México alguna planta de producción, no vende ni una aspirina en Estados Unidos. A la General Motors. Por eso te digo, es que hay mucha barrera. Por ejemplo, en Inglaterra ahora va a haber problemas. Incluso con los europeos. Se vamos caminando. Realmente estamos. Además, Europa en este momento yo creo que se lo tiene que replantear, porque se va a quedar aislada, económicamente hablando. Europa se queda aislada, porque ahora mismo Rusia con un Estados Unidos que hace dos años decía tú, no me lo creo. Entonces se va a quedar aislada. Entonces nos vamos a quedar... En fin, además eso se supone que además hay barreras humanitarias incluso, que estamos haciendo barreras tan humanitarias. Estamos construyendo muros con personas. Inglaterra no, Gran Bretaña, que ya veremos si sigue siendo Gran Bretaña con los escoceses, ahora están planteando revisar la inmigración de europeos. Sí, sí, sí. Europeos. Los españoles españolas que estén trabajando allí van a ser considerados extranjeros. Pero extranjeros las condiciones que igual no pueden utilizar la seguridad social. Exactamente. Pues entonces nos vamos andando, estamos ya. Estamos en ella. Mañana a las seis de la tarde pones la televisión y verá un señor rubio cateto jurando ante la Biblia, porque eso es muy americano. Pero además se ha hecho lo del Brexit y se han ido y se han ido votando a los que se van a quedar en Europa, porque el voto de ellos ha sido decisivo en la Unión Europea, dejando al conservador. Pero estamos hablando de América, pero es importante que miremos aquí dentro. Perdona, pero es que hay una cosa, Hermenia, que lo que sucede en Estados Unidos termina llegando aquí. Todo. Lo que sucede... Todo. Igual que la economía globalizada, todo. La ideología es globalizada, todo es globalizado. Por eso digo que cualquier movimiento afecta. Y no solo afecta a nivel Estado, sino afecta a nivel de tu vida. Sí, pero mira una cosa. En los europeos tenemos un problema y es que miramos la política americana desde las perspectivas y los parámetros europeos y es absolutamente distinto. Te voy a dar un dato. Para la toma de posesión de Obama, en su primer mandato, o sea, cuando llegó la Cadoza Blanca por primera vez, para su toma de posesión recaudó 53 millones de dólares. El señor Trump ha recaudado para la toma de posesión de mañana 90 millones de dólares. Luego, está ahí porque lo han elegido los americanos, vamos, que no nos vengamos con... Y que le están dando dinero las grandes empresas. Exactamente. Hombre, es que... El banco financiado. No, hombre, es que hay una cosa muy clara, mira. Te voy a decir una cosa muy clara. Qué pérdida de valores, ¿no? Qué pérdida de valores. Si a ellos les da igual, los americanos... Tú tienes que ver a América desde una óptica distinta. Mira, la General Electric... No, no, yo no lo puedo... Vamos a ver. La política americana... Hablamos de los humanos. No, que no tiene nada que ver. Herminia, vete a Estados Unidos, no tiene nada que ver el sentido del estado de bienestar que nosotros... El sentido que tiene Europa del estado de bienestar... Estamos hablando de valores humanos. Estamos hablando de valores humanos. Una persona que favorece las desigualdades, una persona que está homófoba, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. El sueño americano es que un tío que no tenga nada pueda llegar a lo máximo, pero que si no lo llega se muere en la calle. Tú te vas a Nueva York y está la gente tirada en la calle. Y no hay seguridad social porque sí, Obama ha puesto para 20 millones... Pero es que aquí te pasa muy bien. ¡Claro! Por eso te digo. Que no podemos distraer al ciudadano y a la ciudadana diciéndoles qué horror lo que pasa a América cuando tenemos un horror aquí. Lo mismo. Que te quiero decir, pero la mentalidad yanqui es absolutamente distinta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Las grandes industrias armamentísticas americanas han apoyado a Trump. Mira, la General Electric es la fabricante de los famosos misiles Tomahawk, este que vimos en la Guerra del Golfo. Claro, o los tira y los gasta o no puedes producir. Yo tengo un armatez. Y los pobres que utilizan para las minas antipersonas salen de las minas españolas. Sí. Vamos a ver, que no podemos enfocar la mirada. en el centro de África sale el material necesario para los móviles. Que no podemos mirar para allá asustados porque tenemos que mirar aquí que nos asustaremos igual. Es lo que estamos diciendo. Vamos a mirar para acá y vamos a asustarnos exactamente igual. Europa y España se suponía que era un referente en un estado de bienestar con respecto a Estados Unidos. Incluso no en el tema de cultura, en el tema de derechos humanos y vamos a ver. Es que no estamos llegando ni a la altura del cerrado. Tremendo, tremendo. Violencia de género. ¿Estamos en el buen camino? No. Marina. No. 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 Bueno, venga, yo voy a ser un poquito positiva. El telespectador, perdonad, pero es que vamos a ser un poquito positiva. Que nos queda un minuto. Se está hablando aquí y por tanto hemos avanzado con este programa. Sí, es lo que iba a decir yo. Que es verdad que yo agradezco estos espacios en los que además de hablar, bueno, hemos hablado de violencia de género, también hemos hablado de otro tipo de cosas. Es que yo creo que cuando vengáis a hablar de todo. Que es verdad que los espacios donde se habla de este tipo de cosas y las voces femeninas son muy limitadas en otro medio de comunicación, entonces yo creo que, bueno, de alguna manera expresa, ¿no? Gracias. Este espacio, claro, va a tenerla. Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotras. He salido vivo, creo, he salido vivo. Creo que es una conversación muy agradable, son mujeres que trabajan por la sociedad, mujeres que se esfuerzan todos los días porque vivamos un poco mejor y por reivindicar lo que hemos dicho al final. tenemos un monstruo en un lado del Atlántico y estamos creando un monstruo en el centro de Europa sin referencia y sin nombre, pero la sociedad lo está sufriendo. Buenas noches, volveremos el jueves próximo con otro tema, con otros tertulianos y sean, si es posible, felices. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.